¡Qué curioso! ¡¡TAN FUERTO! El cabo Pure. Está haciendo discrimiento. ¡Fresiona! 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 Ahora veremos cómo le hacemos estos cabos. ¡Qué alcoo que se merece! ¡La hora de la nación! ¡Dios ha luchado! ¡Valiente! Ahora tienen que ir primero, coronel. Coronel soy yo. Tienen que ir a la izquierda, ahora sigue recto y a la izquierda. Tienes cuidado que ahora uno está todo venido de este. Va a jalar tú. ¡Araba! ¡Uy! ¡Mastirito de agua! ¡Uno menos! ¡Una mano! ¡Me cago! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me hacen unos patos! ¡No! ¡No es pato! ¡Tú madre que tiene pato! ¡Otra manera! ¡La tierra latina! ¡A fin da una lingua una ganadera nacional Legionarios a luchar ¡Lecionarios a morir!